¡Suscríbete! como es lógico, como todos ustedes pero he venido y me he encontrado con un ser, con una persona que en su tiempo fue un muchacho como tantos otros pero todos sin embargo no son artistas y no lo conocía, no lo había visto realidad, había oído de él pero eres grande eres grande tu alma sale de tu corazón para transmitir con emoción con tu corazón cuando los muertes se ve en el cielo porque eso es danza buena danza y buen espíritu y buen teatro porque también has unido y has expresado una de la patria tú eres grande lo has demostrado y a mí me hace emocionar así que me hubiera gustado en la juventud y ahora se ve que ya no la tengo pues haber tenido al mismo cómodo para viajar contigo en otra manera que ha venido en el hecho de ti conmigo y a mí a mí no 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 ¡Gracias!